... Todo brillaba en la noche con puntitos dorados y en un tupido bosque y hacía un hombre recostado. Azotaba un gélido viento y él, en su sombrero enfundado, fruncía el ceño porque el fuego se había apagado y en los rabillos de sus estrechos faros un manto oscuro anodaba ruidos raros. Unas oscuras nubes cubrían las estrellas y brillaban luciérnagas como el oro de largas cabelleras. Él, tras ingerir el líquido del calor, sumido en un gran sopor, se sintió reconfortado por aquellos ángeles alados y en sus desnudos dedos luciérnagas a sotavento, en zapatillas de ballet, se hacían hermosos plié. En aquel bosque encantado, él estaba hechizado con tal veldad de saltos y brillos y de fondo una orquesta de grillos que creía estar en Venecia en la Bienal. De pronto, escuchó un gimoteo, como el de Prometeo al abrirse la caja de Pandora esparciendo por el mundo todo el mal que aflora. A duras penas, con una cerilla como vela, vio una luciérnaga azul. Y solicito le preguntó, ¿por qué no eres dorada? ¿Por qué estás apagada? Y ella contestó, Porque yo no soy una estrella. Yo me conformo de ellas. Solo soy un espectro de la más bella. Pero, ¿por qué te lamentas si tú tienes la esencia? Le preguntó el hombre. Porque ellas brillan. Contestó la luciérnaga. Yo solo tengo la luz de color azul. Y al amanecer, el hombre asustado, en refugio preparado, vio al dios Eolo, con séquito de nubes negras, que no venía solo. Y de pronto se percató, que la luciérnaga azul daba luz al refugio en el que se ató. Y aquellos nubarrones negros se convirtieron en un yasen alegro, porque ese refugio improvisado, en un trozo de cielo azul, se había tornado. No estés triste, le dijo a la luciérnaga azul. Eres romántica como un blues, como las olas que al romper, dejan detrás de sí aureolas. Yo no me siento así. Contestó la luciérnaga azul. Yo quiero ser amada. ¿Por quién? Preguntó él. Por el amor. Contestó la luciérnaga. Pero el amor es todo lo que te rodea, no importa que seas guapa o fea. Yo soy realista. Contestó ella entre sollozos. Y el hombre le dijo, pero si el refugio llenaste de gozo. Fue tan bella tu luz azul, tan bella, y nunca extinta, que para el que piensa de forma distinta, en la vida todo fluye, y necio es el que huye de aceptar la realidad. Que, aunque seamos distintos, el amor es por instinto para todos en equidad. Seas mujer o hombre, o de los dos la mitad, creados hemos sido en pura diversidad. No importa qué sexo tengas, porque eres divinidad. Que las flechas de cupido a todos hieren por igual. Entonces, aunque no soy dorada, ¿puedo ser amada? Y el hombre contesta, pequeña luciérnaga azul, eres tan hermosa y con el mismo glamour que la de rayos dorados, que la del negro tul, que la estrella fugaz o que un ave rapaz. Todos, hijos de la creación, tenemos la bendición de un arquitecto. ¿Eres tú? Preguntó la luciérnaga azul. No, yo no soy electo, pero te digo a ti que tú eres el firmamento. En la diversidad está la riqueza y la naturaleza no precisa princesa. ¡Gracias!